¿Cómo están camaradas? Bienvenidos. ¿Recuerdan a Norberto Scoponi? El mano derecha del Tata Martino en la selección mexicana. Pues, en Récord le preguntaron por las últimas declaraciones de Edson y el Chucky Lozano. Para él, son a destiempo. Tata no va a decir nada ni pensar nada, es lo mismo que pienso yo. Es tarde para pensar lo que pasó y descifrar ahora. Pasó mucho tiempo, las cosas se hablan y se corrigen en el momento. Si hay algo que corregir o algo que reclamar, ahora no es momento. Lo que se hizo, se hizo. Lo que pasó ya fue. Cada uno debe ser consciente de lo que hizo y de lo que dejó de hacer. Cada uno debe hacer una autocrítica para seguir creciendo. Lo que se dice ahora ya es a destiempo, dice Norberto. Leí a algunos de ustedes, por cierto, comentar. ¿Y ya para qué? ¿Será que tiene razón Norberto? ¿Y era mejor dejar eso atrás? ¿Qué piensan ustedes? Además de esto, Norberto reaccionó a quienes piensan que Tata Martino regaló, incluso se ha utilizado la palabra vendió, el partido contra Argentina. Eso lo dice cualquier ignorante que no sabe de fútbol o que hace otra cosa. La gente que sabe de fútbol sabe que no va a pasar nunca y no puede pasar. Es algo deshonesto decir eso. Así lo dijo el ex auxiliar técnico del Tata Martino. ¿Ustedes son de los que piensan Martino se dejó perder contra Argentina o facilitó el partido para ellos? ¿O simplemente fueron, como dijo Chucky Lozano, malas decisiones? ¿Se dejó perder? ¿No se dejó perder? Los leo. Si Edson no jugó contra Argentina es simplemente porque Tata Martino no lo veía para ese partido. Según Gibran Araigue de 2DN, el Tata Martino le contó en una escena que desde antes del Mundial ya tenía pensado mandar a la banca a Edson para el partido contra Argentina. Él veía que Álvarez dejaba muchos espacios y se equivocaba a la hora de marcar. Por esta razón no lo puso. Aquí nos podemos preguntar, Guardado, Héctor Herrera, que llegaron ya veteranos, y el Guti que entró cuando Guardado se lesionó temprano, ¿se acuerdan? ¿Son mejores marcando o eran en aquel entonces ya que Edson? Ustedes me dirán. En más secuelas de las declaraciones, ahora Edson Álvarez recibió un insulto de José Ramón Fernández. Lo llamó mediocre. Argentina era mejor que México. Y también con un planteamiento diferente, pudo haber ganado Argentina. Pero por lo menos fuérete de algo, José Ramón. No hubiera ganado nunca Argentina-México. ¿Cómo sabes? Tú crees que Edson, ese jugador mediocrón, es mejor que Messi y que los jugadores argentinos. No es nada mediocre. Y yo sí creo que México le podía haber ganado a Argentina porque ya le había ganado a Alemania en Rusia. ¿Con qué? Con lo que había. Con lo que había, no tenía para ganarle. Perdió su primer partido de Argentina en la Copa del Mundo. Correcto. Y no podía perder otro. Y no podía perder otro. Correcto, ganó todos. O sea, ¿tú crees que el Tata Martino cae en la trampa de los jugadores? Son un chantajista los jugadores, por favor. No estoy de acuerdo. Que venga este mediocre jugador que juega en el West Ham, perdóname. Y que diga. Él es el más importante de la serie. No, el más importante no. El más importante es Santi Jiménez, los que hacen los goles. Él es un medio de contención que luche, pelea. Pero nada más, no estoy de acuerdo que un año y medio después ataquen a un técnico que ya se fue y que digan. No, jugamos mal frente a Argentina porque dejó de hablarme. Si no hubo más medios de comunicación en la conferencia de prensa de Fernando Gago, es por culpa de la prensa de la América. Así lo dice el francotirador de récord. Al parecer, inexplicablemente impidieron la entrada de los demás medios. Y por eso solo los de Televisa pudieron hacer preguntas. Fox Sports, el dueño de los derechos de transmisión de la Conca Champions en México, metió queja. Ahora las águilas, debido a este error, deberán pagar unos 10 mil dólares, según dicen en récord. Chicherito reaparece y le contesta a sus críticos. Luego de aparecer sin camisa y disfrutando de unos días de descanso en la playa. Que todo lo que veas en mí y me deseas se te multiplique. Te amo, corazón infinito. ¿Qué les parece? Ahí está. Esto es todo, camaradas. Lo más importante hasta este momento. Un placer haberles informado de nuevo. Recuerden suscribirse si quieren andar bien atentos todos los días. Dejen un buen me gusta para apoyar. Y nos vemos más tarde, en el segundo video del día.